El gobierno federal carece de un estudio o padrón a nivel nacional de edificaciones irregulares, es decir, aquellas que carecen de licencia municipal o que teniendo permiso del ayuntamiento sobrepasan la ocupación del suelo marcada por los planes de reordenamiento territorial. El investigador de la Universidad de Guadalajara en proyectos urbanísticos, Eliazar Reyes, señala que a falta de un registro no hay un cálculo de cuántas edificaciones irregulares hay en México. Lo que sí es evidente es que este tipo de construcciones suelen realizarse en zonas de alta plusvalía. Evidentemente son las zonas residenciales de densidades medias y bajas, porque decía que es donde hay demanda de este tipo de vivienda. Sabemos que en las zonas populares, en las zonas de escasos recursos, es un tema cultural. No es un modo de vida que se acepte de manera fácil. El especialista señala que a falta de un padrón tampoco se puede calcular las ganancias de las constructoras por sus obras irregulares que violan los planes de ordenamiento territorial. Es enorme. Hemos visto también en la televisión algunos spots donde se sabe de grupos inmobiliarios que justamente a través de artimañas logran construir lo que ellos quieren, aun cuando eso no esté permitido por los instrumentos de afirmación para el ordenamiento del territorio. En el 2016 se comenzó a construir sin licencia municipal un edificio de siete niveles a un costado de la casa de Salvador Martínez en la colonia Providencia en Guadalajara. Esto provocó severos daños a la vivienda. El ayuntamiento tapatío comenzó un litigio en contra de la construcción al que se sumó Salvador Martínez. Después de seis años de pleito legal, Salvador logró que el seguro de la constructora pagara los daños ocasionados. El calvario que nos hicieron pasar porque no es otra cosa, ¿verdad? La constructora sigue en la misma posición que ellos no dañaron la casa, pero pues su seguro de ellos al final reconoció por una mala práctica en la construcción. Ese fue el motivo por qué nos pagaron y nos liquidaron los daños que estábamos reclamando. Román Ortega, Meganoticias.